Un total de 196,885 vehículos que debían pasar por la revisión técnica vehicular en el periodo oficial de enero a octubre de este año no lo hicieron y muchos circulan aquí en la región sur. Aunque los que más faltan son automóviles por la lógica de que representan el 64% del parque de inspección, si comparamos los pendientes con la cantidad aproximada del tamaño de cada flota son más bien las motocicletas y los dueños de remolques y semiremolques los que alcanzan el porcentaje más alto de rezagos de revisión técnica vehicular. Sí, de hecho que sí, prácticamente en los controles que realizamos por parte de nosotros sí se logran observar y atener y sancionar los vehículos que todavía no han sido llevados a cumplir con el requerimiento de revisión técnica. Según estos datos, el 48% de las motocicletas que debían hacer Riteve este año no lo han hecho y lo mismo pasa con el 28% de los remolques y semiremolques. Sí, sí, todos los días se sanciona, de hecho todos los días se procede con la sanción y personas que no cumplen el mes que le corresponde y ya estos dos últimos meses también hay de todas las placas, de todos los meses que le corresponde igual se sorprenden. Son dos poblaciones sumamente delicadas, una por el alto riesgo de accidentes que tienen los motociclistas y la otra porque cualquier incidente en carretera puede tener consecuencias mayores debido a las características físicas de los remolques y los semiremolques, de ahí que hacen un llamado a la conciencia para que eviten ponerse en riesgo y ayuden a prevenir los accidentes por parte de las autoridades. Sí, por supuesto, sí, sí, es la misma situación, tanto vehículos como tipo motocicleta. Y es que cuando se hacen las detenciones, las reacciones de los conductores ante la ausencia de la revisión son varias. Y hay demasiadas, ¿verdad? No me percaté, no sabía el tiempo, no he tenido tiempo para llevarlo, de todas sabías y por haber. Además de los riesgos en cuanto a la seguridad, Tenerri TV ha aprobado ese requisito para obtener el marcham.